Este video es el recordatorio anual que no puede faltar de no compren un iPhone en estas épocas porque no valen la pena actualmente. Si quieres conocer detalles, si es que no sabes por qué, quédate en este video. ¡Empezamos! Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalé de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero igual hay manera. Suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. ¡Empezamos! ¿Cómo así que no debo comprar un iPhone en estas épocas y que no valen la pena aquí? ¿Qué está pasando? Pues sí, estamos en el peor de los casos a menos de 36 días de conocer el iPhone 14. ¿Y qué significa esto si yo me quiero comprar un iPhone 8? Pues que va a bajar de precio todos los iPhone anteriores. 12, 11 y todo lo que siga para abajo cuando se hace un nuevo iPhone va a bajar de precio. Por ende, comprar un iPhone en la actualidad es perder dinero que te puedes ahorrar. Porque supongamos, el iPhone 13, la versión mini está a unos 699 dólares. Después del lanzamiento del iPhone 14, probablemente esta versión quede a 599 dólares. Y así con todo, porque cuando se lanza un iPhone nuevo Apple, generalmente los anteriores bajan el precio por 100 dólares. Y si quieres comprar ya un 13 Pro o un 13 Pro Max o un 13, ya ni te cuento. Porque en este caso, sí, los iPhone probablemente vayan a subir de precio. Pero también los 13 van a bajar por la nueva generación. Entonces, sea lo que sea que quieras hacer o ya sea que quieres el último iPhone o lo que sea, espera hasta el lanzamiento de esos iPhone 14. Que en el peor de los casos, estaríamos a menos de 36 días. En el caso de que el evento de lanzamiento sea el 13 de septiembre. Pero donde dice el 6 de septiembre, estaríamos a mucho menos tiempo de conocer esos nuevos iPhone. Y ahí ya puedes tomar la decisión. O me compro un 13 Pro o me compro un 14. Pero en la actualidad, no vale la pena comprar ningún iPhone. A menos de que sea un iPhone SE, que esto es otro caso excepcional. Porque este es un iPhone que no se ve afectado por las líneas principales del iPhone. Ya que como es un iPhone económico, Apple no va a lanzar sustitutos ni nada por ese estilo. Y el precio de este no se vería afectado, ni bajado, ni nada por ese estilo. Ese es el único caso en el que es recomendable comprar un iPhone actualmente. De resto, la recomendación para todo el mundo es, espere. Porque en la actualidad, iPhone no es buena idea hasta que no salga el 14. Después de que salga el 14, ahí sí, aviéntense a comprar ese iPhone que quiera. Porque sí o sí van a bajar de precio. Y en resumidas cuentas, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo. Y obviamente de Apple. E-Sync estará en la descripción. Así que entra, es gratis. ¡Suscríbete al canal!